¡Así cantan Casimila Figueroa y Evitellio Bolaños, los telares de Cajamarta, en la voz peruana! Sorochuquina bonita, sorochuquina bonita Las penas me están matando, ay 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 Las penas me están matando, ay 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 Quererme toda la vida, quererme toda la vida Pero nunca separarnos, ay 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 Pero nunca separarnos, ay 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 Me dicen que andas hablando, me dicen que andas hablando Que tengo nuevos amores, ay 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 Que tengo nuevos amores, ay 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 A ti no te dejaría, a ti no te dejaría Así que consiga mejor esa, ay 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 Así que consiga mejor esa, ay 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 Y nos vamos a Bamba Huerta, Chota, Luterbo, Celendín, Sorochuquina Eso, 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 eso En la corriente del agua, en la corriente del agua Yo sembré la congonita, ay 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 Yo sembré la congonita, ay 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 Mi vida lo perdería, mi vida lo perdería Por una mujer bonita, ay 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 Por una mujer bonita, ay 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 ¿Qué será de mi fareñita? La culpa no lo tendré Buscaré una sorochuquina, con ella me casaré ¿Qué será de mi fareñita? La culpa no lo tendré Buscaré una sorochuquina, con ella me casaré ¿Qué será de mi fareñita? La culpa no lo tendré Buscaré una sorochuquina, con ella me casaré ¿Qué será de mi fareñita? La culpa no lo tendré Buscaré una sorochuquina, con ella me casaré Buscaré una sorochuquina, con ella me casaré Buscaré una sorochuquina, con ella me casaré Esto es la pura verdad, para que me recuerde Buscaré una sorochuquina, con ella me casaré 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 Gracias por ver el video